Y el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cilneros, se reunió con el alcalde de Arauquita y una comisión de la alcaldía con el fin de poner en funcionamiento la terminal de transporte de este municipio. Se espera que en el mes de marzo se habilite ya la terminal de transporte de esta localidad. A continuación presentamos un microespacio de la gobernación de Arauca. Dentro de las tareas que teníamos para comienzo de año, era reunirnos con los alcaldes. Ya iniciamos con la alcaldía de Arauquita, donde vamos a priorizar ciertas actividades que vamos a hacer en conjunto durante el año y ciertos proyectos de inversión para el 2021. Dentro del municipio de Arauquita tenemos contemplado la puesta en marcha, la inauguración del terminal de transporte que ya está finalizado y que solo se requieren unos trámites administrativos y tenemos contemplado para hacerlo en el mes de marzo, tener todo completamente cerrado para poder abrir las puertas de este importante centro al municipio de Arauquita. Y también hablamos de proyectos importantes en materia de inversión que se van a hacer en este municipio que van a generar un gran desarrollo para ese municipio productivo del departamento de Arauquita. La inauguración, la puesta en marcha y también el proceso de habilitación del terminal de Arauquita. Hemos hecho unas dos horas de trabajo muy intensas, pero hemos dejado definido con calidad cuál es esta hoja de rota, cuáles son los pasos que vamos a llevar para que en el mes de marzo y mediante, como lo hemos planificado, ya estemos inaugurando y poniendo en marcha nuestro terminal de Arauquita que es en este momento una de las obras de mayor impacto en el departamento de Arauquita. La construcción de terminal de transporte del municipio de Arauquita se ha ejecutado en dos fases. La primera en el año 2015, donde también era gobernador el doctor Facundo Castillo por un valor de 3.000 millones de pesos. En esa oportunidad la gobernación hizo un aporte de 1.000 millones de pesos y el municipio de Arauquita de 2.000 millones de pesos. Con eso se construyó lo que fue la primera fase de la infraestructura física de esta terminal de transporte terrestre. Ya para el año 2018 se presenta la segunda etapa para terminar totalmente la infraestructura física del terminal por un valor de 7.400 millones de pesos, aportes que en su totalidad realizó el departamento de Arauquita. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro.